Por lo menos a mí me quieren de verdad. No, son soportables, de verdad son soportables. A mí me quieren de verdad. Son soportables, son soportables. ¿No somos picados dos? No, no somos picados, somos felices, no picados. Oye, yo estoy súper contenta porque me hicieron competir con un hombre. Es diferente la fuerza de un hombre a una mujer, de verdad. Cuando una mujer no aguanta más alrededor, derrubaste te inventa cualquier. ¡Mira tu cuerpo! ¿Se ve qué tendría que haber hecho si tenía cojones? Dejarte perder, ir a duelo conmigo. ¡Llore! No hay gimnasio que te estira. ¡La garota ganó otra vez! ¡Que se piquen, carajo! Llora tú, pregúntale al Fabio por la caminísima. ¿Y por cómo se llama la Ruyas? ¿Camila también? No, Nicole. La Nicole, pregúntale al Fabio por la Nicole. En el chiringuito. ¡Qué linda! Mira que mujer sin clase. Pero tendría que haberte dejado perder mi comida de duelo. No dejé de ganar igual la prueba. ¿Por qué no fue de comida de duelo? Te gané aquí, triplicados son. ¡No soy! Pero vos estás muy confiada con Chile. Y le digo, no sé si te voy a abrir la puerta a Chile. Cuidado con tus palabras, ¿eh? Cuidado con los procesos afuera. ¿Me voy a pegar? ¡Pégame! Pégame así, te salve al tío. Estoy aquí al lado tuyo. ¿Pegarte? ¿Te voy a tener miedo? ¿Pegarte por qué? ¿Vas a decir lo que yo te quiero? ¿Te digo lo que quiero? Sí, yo lo escucho. Me pico. Si nosotros somos mujeres femeninas. Somos delicadas, débiles. Nos tienen que cuidar de locas. Débiles jamás. ¿No son locas que no te quieren? Muy bien, señoras y señores, ha concluido esta competencia del equipo perdedor. La competencia individual, la última. Señoras y señores, ya conocemos el nombre de la ganadora de esta prueba. ¿Quién recupera los privilegios de la habitación VIP? Felicitaciones, Gabrieli. ¿Qué te parece haber ganado esta competencia? Déjame pensar si pudiera. Voy a pedir que nos tomemos el tiempo para poder escucharnos los unos a los otros. Gabrieli, por favor. Estoy muy feliz, Sergio. No sé cuánto tiempo fue de prueba, más de 20 minutos. Más de 20 minutos. De verdad que yo tengo teniente y las dos muñecas estaban hechas mierda así ya. 28 minutos. Es bastante resistencia para ambas. Y felicito a Dani mismo que esté muy picada conmigo. Felicito porque aguantamos un montón. Dos mujeres muy fuertes del equipo. Ahora aguardamos los próximos fases. Estoy ansiosa. Muy bien, felicitaciones, Gabrieli. Veo que hay una conversación intensa aquí. Dani, ¿qué pasó? Yo soy una niña delicada, soy flaquita. Mira mis pobres bracitos. No me puedo comparar con un cuerpo de hombre. Es imposible. Claramente el trabajo físico de Gabrieli no distingue, no es un hombre. Ella es una dama que practica muchísimo deporte. Pero tiene brazos de hombre, los mismos brazos que Arturo. Pero podríamos, cada cual tiene un cuerpo propio, cada cual sabe cómo lo usa. Pero lo que sí quiero destacar, Dani, es que a pesar de tu sensación de no ser competitiva, lograste superar a Luis y estuviste 28 minutos compitiendo de pan a pan junto a Gabrieli. ¿De qué habla aquello? Luis se dejó de ganar porque si hubiera querido ganar, le gana a Gabrieli también. Ok, pero perdió la paciencia, soltó la prueba y abandonó el juego. Y quedaron ustedes dos. 28 minutos compitiendo con Gabrieli. Estuvieron ahí muy concentradas, cada cual en su forma. Para mí no es un logro. Como sea, tienes que enfrentar en esta oportunidad a Luis. Luis, muy buenas tardes. Y la Gabrieli tanto que habló, se iba a dejar perder y iba a ir conmigo a duelo. Pero me carga, me carga que haya hablado tanto. Por eso cada vez más veo a las mujeres así que hablan tanto, más me encanta la Dani. Me llevo un mujerón. Déjame hablar dos segundos. Yo sé que si yo me llevo a ir a un duelo con Luis, me va a dejar ganar a mí. No es lo mismo que pasaría con Fabio Gabrieli, que Fabio se la comería. Y no le importa a ella. Aunque... Bueno, pero tú estás enamorada de él y él no es. Y Luis, yo sé que él daría su puesto por mí. Tenemos la misma situación en dos parejas. Está Arturo con Shirley, está Luis con Dani. Esto es inédito. Nunca habíamos visto dos participantes, dos duplas de duelistas que tuvieran estos lazos afectivos. Por lo pronto, tengo muy claro un escenario. Dos duplas duelistas y una señorita ganadora de esta competencia. Repito, felicitaciones, Gabrieli. Tienes el privilegio de ocupar las habitaciones VIP. Por ahora, los invito a volver a la hacienda. Muchísimas gracias por participar. Muy amables. Soportable, te juro. Me cargó, me cargó. Y sé que no me tengo que enojar con ella, pero debe ser insoportable. Pero... No, Bavi, Bavi. De verdad te pasaste, te pasaste. ¿Te pasaste de qué? Hablando, Bona, hablando. Bailé, canté, todo fue distraído. Hablando, tranquilo. Hablando, hablando, te fuiste a la mierda. Solo tengo así, mira. Fabio, un poroto.